¿Qué tal mis queridos estudiantes del Tiple Requinto? Estamos hoy en una clase más. Hoy vamos a trabajar una nueva obra, una nueva canción de mi autoría, Letra y Música en Aire de Merengue Jorupiao. Se llama La Esencia de mi Pueblo. Espero la disfruten. Bienvenidas. Vamos a trabajar la introducción. A un ritmo, a una medida de tres cuartos, vamos a oír un pulso de metro que siempre va a estar constante durante la explicación de la obra. Dice pues... Ahora vamos con el punteo número uno. Misma medida. Entra a tiempo. Un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahora vamos a trabajar la primera estropa junto con el coro. De paso van a mirar los adornitos que lleva entre las palabras y el enlace con el coro. Entonces dice con nuestro mismo pulso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Entre las notas sentidas de una dulce melodía voy hallando los motivos para empezar a cantar. las notas de un sentimiento que en todo conocimiento florecen aquí en mi pecho cuando escucho resonar. las notas de un, dos, tres, un, dos, tres. Las monedas del viejo tiple que van marcando en el tiempo las huellas del caminante en su largo trascurro. que nos llevan a ser parte del cuento y la poesía de la esencia de mi pueblo que siempre ha vivido en mí. Bellos paisajes del sueño y sonrisa de fábulas tiernas que un día conocí. de los abuelos y las tradiciones que cuentan relatos, vivencias de allí. Ahora vamos con el punteo número dos. El punteo número dos trabaja básicamente unos arpegios. Entonces aquí de forma lenta pero escuchando nuestro pulso de metrónomo para que tenga un sentido. Dice pues. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. y me matamos vamos con la estrofa número 2 y el coro es exactamente idéntica a la primera con nuestro pulso, a tiempo 1, 2, 3, 1, 2, 3 siento que no pasa el tiempo sino que en cada momento vamos construyendo siempre con el alma y la razón que la vida nos enseña a creer en nuestro suelo y a cultivar la esperanza los sueños y el corazón es la esencia de mi pueblo que guardó como banderas semillas de vida de nobleza sincera lejos de los sentimientos que destruye la existencia con la bendición divina mi tierra florecerá bellos paisajes de ensueño y sonrisa de fábulas tiernas que un día conocí de los abuelos y las tradiciones que cuentan relatos vivencia de allí de los abuelos y las tradiciones que cuentan relatos vivencia de allí vamos con el final mínimo pulso a tiempo 1, 2, 3 bueno vamos con una tomita final del tema a una velocidad intermedia esto va bastante rápido sabroso para bailar vamos a hacerlo a 190 de arriba a abajo para que ustedes tengan un conocimiento exacto del tema con metrónomo por supuesto entonces fue un placer estar con ustedes y espero lo disfruten con metrónomo por supuesto con metrónomo por supuesto con metrónomo por supuesto con metrónomo por supuesto entre las notas sentidas de una dulce melodía voy hallando los motivos para empezar a cantar las notas de un sentimiento que en todo conocimiento florecen aquí en mi pecho cuando escucho resonar las cuerdas del viejo tito que van marcando en el tiempo con las huellas del gamirante en su largo transcurrir que nos llevan a ser parte del cuento y la poesía de la esencia de mi pueblo que siempre ha vivido en mi bellos paisajes del sueño y sonrisa de fábulas tiernas que un día conocí de los abuelos y las tradiciones que cuentan relatos y vencias de allí de los abuelos y las tradiciones que cuentan relatos y vencias de allí de los subtítulos del artismo Música Siento que no pasa el tiempo sino que en cada momento Vamos construyendo siempre con el alma y la razón Que la vida nos enseña a creer en nuestro suelo Y a cultivar la esperanza, los sueños y el corazón Es la esencia de mi pueblo que guardo como bandera Sembra semillas de vida de dobleza, así será Lejos de los sentimientos que destruyan existen Yo con la bendición divina mi tierra florecerá Bellos paisajes de ensueño y sonrisa De pago las tierras que un día conocí De los abuelos y las tradiciones que cuentan relatos, vivencias de allí De los abuelos y las tradiciones que cuentan relatos, vivencias de allí Música 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 Música